hola buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial hoy os vamos a explicar cómo cambiar o configurar obs studio para grabar en formato mp4 ya que por defecto graba en flv y muchos programas de edición de vídeo no permiten este formato por lo que os vamos a explicar hoy cómo configurar para grabar en mp4 o si grabáis en flv como podéis reprocesar los vídeos para que luego se quede en mp4 bien pues empezamos con el tutorial lo primero es abrir obs dentro de archivo en configuración y en la opción de salida tenemos formato de grabación pues aquí en el desplegable podemos elegir mp4 moff mkv ts hay varios formatos para elegir vosotros elegido que más se ajusta a vuestras necesidades yo prefiero dejarlo en flv y luego convertir los vídeos bien pues esto sería la primera parte recordar en configuración salida en formato de grabación seleccionamos mp4 o bien la otra opción es dentro de la opción de archivo convertir grabaciones en grabación 9s seleccionamos el vídeo flv que tengamos por ejemplo este de aquí y en formato de salida automáticamente él nos selecciona el archivo destino el mismo fichero pero en mp4 acuerdo entonces si pintamos en un examinar podríamos llegar a cambiar la carpeta y voy a crear una nueva carpeta aquí dentro le vamos a llamar mp4 y aquí dentro voy a dejar las grabaciones de mp4 una vez tenemos el origen y el destino seleccionados pinchamos en convertir veis que es un proceso bastante rápido si el vídeo no ocupa mucho y ya tendríamos nuestro vídeo flv convertido a mp4 y como veis son dos pasos muy sencillitos y nos pueden facilitar mucho el trabajo así que espero que hoy el tutorial haya sido de vuestro agrado hasta la próxima 2 3 2 2 3 4 5 5 6 Gracias.